que onda que onda que onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo feliz año nuevo a todos feliz feliz año nuevo chavos ya estamos 2024 y también buenas noticias ha regresado el truco de subir rp de forma infinita con los peyotes es por eso que les traigo este vídeo de cómo agarrar 20 peyotes y así conseguir 100 mil de rp ya había subido este vídeo anteriormente amigos pero como regresaron los peyotes pues hay que volverlo a subir para toda gente que quiere subir de rp subir de nivel pues aquí está este trucazo 100 mil de rp completamente solo sin ayuda feliz año nuevo vamos a comenzar bueno vamos a empezar amigos primeramente nos vamos a venir a esta ubicación y vamos a agarrar el primer peyote van a ser 20 peyotes amigos 5 mil de cada peyote 20 en total van a ser 100 mil de rp el primer peyote está en esta ubicación amigos ok aquí vean lo bien aquí está la la ubicación del primer peyote le voy a dar 20 ubicaciones vamos a presionar flecha derecha amigos y en cuanto presionamos flecha derecha nos vamos a unir a anahuac nos vamos a unir a anahuac así como están viendo rapidito rapidito nos unimos a anahuac y simplemente amigos hay que aceptar todas las alertas de anahuac no importa aceptamos todas todas las alertas subimos a la nube caemos y listo amigos ya tenemos los 5000 de rp fácil sencillo amigos ahora nos vamos a ir a la segunda ubicación del segundo peyote amigos que está acá por la costa aquí más o menos por aquí pero para llegar más rápido nos vamos a unir a esta actividad nos vamos a teletransportar así que nos unimos a la actividad y cuando estemos subiendo a la nube nos vamos a volver a unir a anahuac así como lo están viendo así fácil amigos nos vamos a teletransportar una vez que nos unimos a anahuac aceptamos de igual manera todas las alertas y así de fácil así de sencillo vamos a teletransportarnos mucho más fácil mucho más rápido que estarnos moviendo en en auto en la mk2 o cosas así yo les aconsejo les recomiendo si tienen ustedes una mk2 saquenla porque al momento están nos teletransportando va a aparecer la mk2 a un lado de donde aparece aparezcamos ok entonces aquí nos vamos a ir a la segunda ubicación del segundo peyote aquí rápidamente en la casa como naranja amarilla aquí está el segundo peyote amigos y así vamos a estarnos teletransportando a cada peyote amigos sin la necesidad ojo sin la necesidad de estar cerrando el juego amigos aquí está el segundo peyote hacemos exactamente lo mismo flecha derecha nos unimos a anahuac aceptamos todo y ahí está ahí están los otros 5000 de rp nos vamos al tercer peyote que está en esta ubicación amigos así nos vamos a estar yendo ok aquí en esta no me voy a teletransportar amigos porque está muy cerca traigo la mk2 así que está muy cerca si ustedes quieren teletransportarse una actividad que esté cerca adelante como yo traigo la mk2 pues rapidito aquí está el otro peyote y vamos a hacer exactamente lo mismo flecha derecha y nos unimos a anahuac rápidamente aceptamos todas las alertas y listo amigos ya tenemos otro peyote otro 5000 y esta es la ubicación del cuarto peyote aquí está miren rapidito amigos lo mismo flecha derecha nos unimos a anahuac y listo amigos esta es la ubicación del quinto peyote que la mayoría ya conoce esta ubicación y aquí si nos vamos a teletransportar a esta actividad para llegar mucho más rápido y aquí lo mismito aquí está la ubicación del otro peyote amigos flecha derecha nos unimos a anahuac y ya tenemos otros 5000 peyote número 6 esta es la ubicación nos teletransportamos a esta actividad y aquí va a estar el peyote como lo pueden ver ahí está amigos flecha derecha nos unimos a anahuac y pum ya tenemos otros 5000 peyote número 7 que va a estar en esta ubicación amigos aquí está en esta ubicación amigos aquí está aquí de nueva cuenta nos vamos a unir también nos vamos a teletransportar con esta actividad facilito amigos caemos de una aquí está el peyote miren caemos de una flecha derecha y nos unimos a anahuac y otros 5000 peyote número 8 aquí está la ubicación nos teletransportamos también con esta actividad ahí está caemos y aquí está el peyote como pueden ver flecha derecha nos unimos a anahuac y otros 5000 de rp peyote número 9 está en esta ubicación de rp peyote número 9 está en esta ubicación si ustedes hacen lo mismito que estoy haciendo amigos van a conseguir 100000 de rp nos teletransportamos con esa actividad y aquí está el peyote ahí está nos acercamos al peyote flecha derecha nos unimos a anahuac y otros 5000 de rp amigos en total les voy a dar 20 ubicaciones de peyotes para que que consigan 100000 de rp amigos sin la necesidad de estar cerrando el juego todos de un solo jodazo vamos a estar agarrando aquí está la ubicación de otro peyote nos volvemos a teletransportar caemos de una como ven ahí en el mismo peyote ahí está facilito amigos flecha derecha nos unimos a anahuac y otros 5000 de rp peyote número 11 amigos aquí está la otra ubicación también nos vamos a teletransportar ahí está ya nos teletransportamos nos acercamos al peyote flecha derecha y otros 5000 de rp uniéndonos a anahuac peyote número 12 otra ubicación es que esto está regaladísimo amigos esto está regaladísimo si quieren subir de rp véanse todo este video que está súper sencillote miren aquí está el peyote número 13 aquí está la ubicación y aquí nos vamos a teletransportar a una actividad que esté cerca de aquí de esta ubicación por ejemplo esta nos unimos a la actividad nos unimos a anahuac aceptamos todas las alertas y ya caemos aquí cerquitas del peyote y exactamente el peyote está aquí amigos flecha derecha nos volvemos a unir a anahuac y otros 5000 de rp cada vez que agarremos un peyote nos da 5000 de rp en total 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 en este video les muestro 20 ubicaciones de 20 peyotes que van a ser 100000 de rp chavalones aquí está otra ubicación nos teletransportamos con la actividad y aquí está el peyote flecha derecha nos unimos a anahuac nos unimos a anahuac y pum 5000 de rp es que que más quieren chavos que más quieren esto está súper regalado peyote número 15 esta es la ubicación aquí amigos no nos vamos a teletransportar ya que es muy cerca del último peyote y esta ubicación todo mundo lo conocemos es la casa de franklin bueno de la tía de franklin aquí está el peyote amigos flecha derecha anahuac y otros 5000 peyote número 16 que está en esta ubicación ahí está entonces nos vamos a unir a una actividad que esté cerca de esta ubicación y aquí está el peyote como pueden ver ahí está hacemos exactamente lo mismo flecha derecha nos unimos a anahuac y pum 5000 peyote número 17 aquí está en esta ubicación también nos teletransportamos con una actividad que esté cerca espero y si me estén entendiendo cómo teletransportarnos con actividades amigos al inicio del del vídeo mostré cómo se hace la teletransportación miren ahí está flecha derecha anahuac y otros 5000 de rp peyote número 18 18 amigos nombre con esto van a subir de nivel uff 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 y recontra uff esta ubicación si mal no recuerdo es la casa del este así que aquí hay otro peyote en la casa del este también cabe mencionar amigos que no vas a perder los peyote y esto lo puedes estar haciendo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que quieras subir el nivel que quieras aquí está otro peyote amigos número 19 ahí está la ubicación del peyote está más o menos por ahí nos vamos a teletransportar con esta actividad nos unimos a la actividad nos unimos a anahuac aceptamos todas las alertas y caemos aquí hay que ir corriendo 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 rápidamente hacia la ubicación del peyote que es exactamente aquí ahí está el peyote así que flecha derecha nos unimos a anahuac aceptamos todas las alertas y otra vez 5000 de rp y por último amigos peyote número 20 aquí está el peyote número 20 esta es la ubicación nos vamos a teletransportar con esta actividad y con este peyote vamos a agarrar los 100.000 de rp chavos completamente solo sin ayuda aquí está el peyote flecha derecha nos unimos a anahuac rápidamente y tenemos otros 5000 de rp fíjense cuánto nivel subí en unos minutos chavos completamente solo sin ayuda cuando hayamos agarrado los 20 peyote los 20 peyotes amigos nos vamos a cambiar de conjunto para hacer un guardado rápido y ahora sí vamos a cerrar el juego ahora sí toca cerrar el juego aquí está los cerramos nos volvemos a meter y les voy a comprobar que los peyotes no desaparecieron aquí está uno de los peyotes que agarré hace un momento y si se fijan ahí está el peyote así que lo pueden estar repitiendo una y otra y otra vez amigos 100.000 de rp completamente solo sin ayuda aprovechen este trucazo si les gustó el video regalen un like suscríbanse activen la campanita y nos veremos en otro video